Oigan, quiero mostrarles cómo se quedaron dormidos Patricio. Patricio se quedó dormido arriba de una almohada en el piso. Y Uriel se quedó dormido con Mauro. Uy, mi amor. Mauro también se quedó bien dormido. Yo lo voy a acomodar. Los voy a acomodar porque se pueden torcer. Y Aldo no. Aldo siempre es el vencedor. Dura bastante. Les digo que es de carrera larga. Y así se ve. Uy, mi amor. Mis amores. Déjenme lo acomodo. Me encantó. Y mi patito hermoso. Uy, mi patito. Ahorita lo voy a acostar en su cuna. Oigan, pues ya que se durmió Patricio y Uriel, pues me voy a dedicar a planear. Ok, me voy a dedicar a planear, pues obviamente, verdad, tengo muchas, muchas cosas que hacer. Pero bueno, yo necesito, ya que Patricio y Uriel se duerman, pues para ahora sí, de lleno. Y aquí tengo mi libro con el que es un fichero de actividades. Y con este, están muy padres las actividades que vienen aquí. Entonces ya nada más es cuestión de seleccionarlas, aplicarlas de acuerdo a mis niños. Y pues ya lo plasmo en la planeación. Ok, pero bueno, todo esto está pasando el mismo día del video anterior. Ok, pero bueno, este, les quiero hablar un poquito acerca de eso. Ok, pero bueno, ya que les dé la cara, que ya va a ser ahora sí, si Dios quiere, el día de mañana. Ok, pero bueno, déjenme, le echo ganas y me pongo a planear. Ok, bye. Oigan, pues mi esposo trajo hamburguesas para cenar y voy a compartir con Aldo. Esta mitad es mía, ya le mordí. Y este, y este es para Aldo. Mauro está bien dormido. Está bien dormido, ahorita lo vamos a poner en su cama. Mi esposo lo va a llevar, pero vamos a compartir. Aldo y yo, mitad y mitad. Si estás comiendo, almorzando, desayunando, merendando, buen provecho. Listo, pues ya terminé de planear, así es que ya. Mañana tengo cosas que hacer desde temprano por parte de la escuela, del trabajo, así es que a dormir se ha dicho. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy es domingo. ¿Cómo la ven? Domingo bien temprano. Bueno, son las 7, 7.43 de la mañana. Y es que resulta que en mi trabajo va a haber una carrera. Así es, una carrera de alumnos, exalumnos. Entonces, pues los maestros, ¿verdad? Pues estamos obligados a apoyar. Y nos vendieron esta playerita que es de Madre Mazarelo y que dice, a ti las confío, a ti las confío. Este, el colegio donde yo trabajo es un colegio salesiano, un colegio católico. Entonces, pues obviamente creemos en todos los santos. Creemos en la Virgen, creemos en Dios, creemos en Don Bosco, en Madre Mazarelo, en Domingo Sabio, pues en todos los santos. Entonces, pues sí, este, es muy bonito, es muy bonito. Yo estuve ahí en ese colegio todo preescolar, todo primaria y todo secundaria. Salí de ahí, me fui a la prepa 2, salí de ahí, este, me fui a una escuelita de inglés y computación porque todavía estaba como indecisa en qué estudiar. Y luego ya me metí a la escuela de educadoras de la orarse que, lamentablemente, ya no existe. Ya no existe, creo que ahí los hijos se empezaron a pelear por la herencia y bla, bla, bla. Entonces, fueron cerrando poco a poco hasta que ya fue la última generación de ahí de la escuela. Lo acaban de cerrar, yo creo que hace como tres años. Bueno, yo egresé de ahí del 2009, estamos en el 2022. No, pues sí, ya, ya, ya tiene rato. Entonces, este, pues ya, de hecho, como va a haber muchos carros, porque pues obviamente todas las familias del colegio y exalumnos están invitados a la carrera, pues va a estar muy lleno, va a estar muy lleno. Aparte, es domingo, está el mercadito, entonces va a estar muy lleno. No, no me voy a llevar el carro. Yo me pensaba, una amiga, compañera de ahí del trabajo, vive aquí ya literal una, dos, como a tres cuadras, como a tres cuadras, yo pensaba irme con ella caminando, ¿verdad? Pero no, me dijo que no me preocupara, que ella pasaba por mí para no llevarme el carro y pues no arriesgarlo. O sea, capaz si iba a salir lo mismo. Yo vivo a siete cuadras de mi trabajo y este, y pues capaz si lo iba a dejar a cinco cuadras por la gente que va a ver y por el mercadito. Entonces, este, pues sí. Pero bueno, ya me estoy nada más cepillando el cabello. Puse mi alarma porque yo soy de esas personas de que cinco minutos más, diez minutos más, y esos cinco, diez minutos se vuelven treinta, cuarenta, hasta cincuenta minutos. Entonces dije, no, o sea, mi compañera va a venir por mí, así es que dije, no, tengo que, tengo que bañarme con tiempo y no andar allá en las carreras de que, hey, ahí va. Cuando yo voy por ella, este, ella siempre está lista, siempre, siempre está lista. Ay, me dolió el brazo. Pero bueno, este, pues solamente quería saludarlos y darles la bienvenida a este video, ¿ok? Pero bueno, si puedo, si puedo, este, les grabo, les grabo algo ahí en la carrera, ¿ok? Ahí de contrabando, ¿ok? Pero bueno, este, pues ahorita no. Oye, ni te mostré cómo ando. Mira, traigo esta playita que te digo y traigo mezclilla y mis tenis blancos. De hecho, tenemos que ir con mezclilla. Yo pensaba irme con un pants, pero dije, no, va a ser calor, va a ser calor. Entonces, pues mezclilla, mis tenis blancos y mi blusa de madre mazarelo. Ay, tú también amaneces así como que, de la garganta, así como que, así amanece mi hijo Mauro. Mauro es el único que amanece así. Bueno, Patricio todavía no habla y, y este, bueno, hizo palabritas. Y pues Uriel, pues no. Este, pero sí, Mauro así amanece de que, y igualle así de que, y la hace. Ay, huerquillos. Pero bueno, ahora sí ya, ya, ya me voy, ¿ok? Oigan, ¿qué creen? Está lloviendo. Ni cuenta nos dimos. Un pajarito. Se paró ahí. Oigan, está lloviendo. Ay, qué triste. No manches. A ver cómo nos va en la carrera. O sea, qué bueno que está lloviendo porque aquí en Monterrey necesitamos mucha agua. Pero, ay, qué triste. Y está bien nublado. Bien, bien nublado. Pero bueno, a ver qué nos depara el destino. Y yo con tenis blancos. Y yo con tenis blancos. Y no sé si regresarme por un paraguas o qué onda. Porque sí está la lluvia. Déjenme ver qué. Oigan, pues ya le dije a mi esposo que me trajera un paraguas. Que me trajera un paraguas porque está bien tupidita, bien tupidita la lluvia. Uy, esa lluvia que, ay, a mí me gusta que no llueva, que llueva bien fuerte. Pero déjenme, déjenme que me traiga el paraguas. Listo, pues ya, ya me trajo el paraguas. Este paraguas, fíjate, este paraguas tiene historia. No, este paraguas, yo rento casas. Entonces, este paraguas lo dejaron los inquilinos que se acaban de ir. Ellos eran de Chiapas. Eran de Chiapas. Y les gusta que andábamos ahí recogiendo todo. Y, es que veo la sombra de mi esposo. Este. Andábamos recogiendo todo. Y lo dejaron. Muy bueno. Quién sabe por qué no se lo llevaron. Pues si ni vuelto así. Pero bueno, déjenme seguir esperando aquí a mi compañera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues les cuento que mi esposo fue a comprar comida porque no tenía ganas de hacer. Digo, no pasa nada, ve y compra. Entonces los niños quisieron pizza Yo quise unos tacos de carne asada Y él quiso creo que una fritada Entonces Llegué de la carrera con bastante calor Y me puse mi pijama Mi pijama Que de hecho grabé un video con esta Dije, ay, grabé con la pijama Pero no pasa nada Me quedé aquí en la casa con Aldo Con Mauro, con Patricio y con Uriel Uriel se quedó dormido, se acaba de despertar Yo también me eché un sueñito porque me desperté Bien temprano, bueno, a las 7 de la mañana Pero en domingo, a ver, díganme ¿Quién se despierta a las 7 de la mañana en domingo? Pues yo, pero bueno Aquí ando, ahorita les muestro La comida, ¿ok? Oigan, y como les dije, pues los niños quisieron Pizza, dice Mauro que son de Dinosaurios, vamos a ver Mauro, nos engañaste Bueno, pizza Patricio le encanta la pizza Con sus respectivos Quesitos jalapeños Ahorita les muestro que fue lo que Que compró mi esposo Y Esteban quiso una fritada Del rey del cabrito Vamos a ver ¿Qué te incluye? Muy bien Salsitas Totopos, ¿verdad? Totopos y tostaditas Y tortillas Arroz, ahí se ve muy bueno Decía que era blanco Pero se me hace que se sufría Muy bien Ahorita se los muestro Cómo le queda ya servido todo Así viene Así viene Ok Y listo, así se ve la fritada de mi esposo Dice que ese caldito viene siendo la sangre del cabrito Su arrocito Y todo Y yo lo que me pedí fueron unos tacos de carne asada Que traen guacamole Pero aparte pedimos más guacamole Con chile Tomate y cebolla Y así se ve Provecho si están comiendo Almorzando Cenando Merenando Aprovecho Oigan, pues les cuento que mi esposo trajo unos ricos panecitos para merendar Yo ya le di la mordida a esta dona de azúcar Trajo dos donas de chocolate y dos volcanes Y nos los vamos a merendar Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Guau! 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 ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso mi amor? ¿Eh? ¡Guau! 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 ¿Está rico? ¿Está rico? A ver Ay, no me gustó ¿No te gustó? A ver, dame a mí Yo no la probé Está buena A Uriel sí le gustó, mira ¿Te gustó, Uriel? ¿Te gustó, pato? ¿Sí? Oigan, pues les cuento que mi mamá llegó de Guadalajara Gracias a Dios llegó con bien Y se va a pichar la cena Bueno, se pichó la cena Yo la verdad no tengo hambre Ando bien, no voy a cenar Pero mis hijos sí Mi esposo Esteban Y mi mamá Se compraron tres hamburguesas Entonces Esperemos si Aldo y Mauro estén Despiertos Patricio Se quedó bien dormido Este Ya vamos a llegar a la casa Ojalá ya estén despiertos Aldo y Mauro Porque ya es noche Ya es noche Pero ellos querían obviamente esperar a su abuelita Entonces pues les di permiso Pero ya mañana es lunes Si les quiere Entonces ya son como las 12 Ya ellos que decían ahorita Si se comen la hamburguesa O la guardan para mañana Para almorzar Ok Pero bueno Ahorita les muestro las hamburguesas Oigan Mi mamá compró este Escuchy Ay Está bien padre Siempre quise tener uno Ahí está Un escuchy de palomitas Está padre A mi hijo Mauro le gustó mucho Huele bien rico Ah si a ver a que huele A palomitas Ay si huele a dulce Huele a dulce A ver ven Aldo Para que muestres tu hamburguesa papi Siempre se come la mitad Nada más O sea Como como dos No hombre bueno fuera Al rato Cuando estén más grandes Vamos a darle una mordida ¿Me da saldo? Si Huele bien rico Oigan y pues les muestro la hamburguesa de mi esposo A él le gusta con salchicha O a veces la compra también doble queso Cuando hay así A veces con carne asada Con carne de trompo Y así se ve Me va a dar una mordida Igual que Mauro Conste que yo no quiero Pero Ah si Se llaman Dunkin Están en frente del canal 6 Anteriormente era el canal 12 Multimedios Ahí están Están ricas Déjenme la prueba Oigan pues hasta aquí voy a dejar este video Cuídense Mucho Y pórtense Bien Y si Dios quiere y nos lo permite Nos vemos en un próximo Video Suscríbanse Al canal Y denle Like Muy bien Gracias Mauro por despedirlo Adiós Bye Pon la mano Mauro Bye Bye